La teniente de alcalde responsable de esta delegación, Belén Jiménez, ha explicado que tal y como ha ocurrido recientemente con otras instalaciones, como el Colegio Gabriel Arenas en la ciudad, operarios municipales están acometiendo una nueva instalación fotovoltaica para reducir el consumo eléctrico del pabellón municipal dentro de las mejoras del contrato de suministro eléctrico. En este caso concreto, la Edil quiso agradecer la colaboración de la Delegación de Deportes que dirige el teniente de alcalde Ángel Gavino. Por otra parte, la Edil recordó que a men de estos trabajos que se están realizando en todo el municipio, la Delegación de Eficiencia Energética ha puesto en marcha dos puntos de recarga de vehículos eléctricos para facilitar que los propietarios de estos coches no tengan que desplazarse a otras localidades para repostar sus vehículos con energía no contaminante, además de seguir apostando por un medioambiente más limpio y sostenible. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.